Gracias por continuar con Noticias Telemicro. A continuación veamos qué opinan ciudadanos consultados por Noticias Telemicro acerca de una posible reelección del presidente Danilo Medina. Escuchemos. Estaría de acuerdo que modifiquen la constitución. ¿Sabe por qué? Porque Danilo es una persona, un buen presidente y solamente de acuerdo a la constitución, solamente a él que le prohíbe. No estoy de acuerdo ahí porque en otros países desarrollados cada ocho años un presidente termina su mandato porque aquí no se puede hacer lo mismo. Que uno no esté de acuerdo, ya hay que ponerse porque ese hombre no va a soltar las tetas de ahí, ¿no? Ya eso es para que se complete la dictadura porque eso es una dictadura. Que a dónde se ha visto aquí en este país que una gente ha durado tres periodos. Bueno, ahí están las opiniones diversas de la población. Sin embargo, el presidente no ha dicho nada al respecto. Señores y miembros de la Iglesia Adventista se mostraron de acuerdo con las declaraciones del expresidente Leónel Fernández quien dijo que solo Dios quita y pone presidentes. Roberto Matos se opuso a una reforma constitucional para favorecer a un gobernante de turno. La constitución está ahí y lo que diga la constitución la Iglesia va a respetar siempre lo que esté establecido sea o no sea, vamos a seguir egreciendo el derecho al voto como siempre lo hemos hecho y esperamos que el país pueda ser gobernado siempre de la mejor manera. La Iglesia Adventista del séptimo día inició hoy una jornada por el rescate y fortalecimiento de los valores de los hogares de todo el país con la distribución de un millón 300 mil libros gratuitos con el título Esperanza para las familias de hoy. La organización también se comprometió a entregar los libros casa por casa la mañana de este sábado 27 de abril. Señores, el Ministerio de Medio Ambiente clausuró una granja porcina en la comunidad Guardianón en Cotuí la cual mantenía desesperados a los residentes de la comunidad debido al hedor y la contaminación que producía una situación que provocó la suspensión de la docencia el día de ayer en una escuela que se encuentra en las proximidades. Le estamos dando apoyo al Ministerio de Medio Ambiente para dar cumplimiento a esta resolución de clausura de este establecimiento comercial, Granja que no reúne las mínimas condiciones para operar de esta forma. En violación a la ley 64-00 y a partir de las próximas horas esos ceros se dan trasladados a otro lugar de lo contrario se dan incautados por el Ministerio Público en virtud de orden judicial. Luego de tres meses, que fue la resolución que se emitió para que en tres meses ellos procedieran a desocupar esta granja porque la comunidad no aguanta el hedor, no aguanta la contaminación y fue lamentable ver en el día de hoy como los cerdos, podridos en sus alrededores despedazados en sus alrededores el hedor más fuerte que nunca. Hoy le estamos dando ya cierre total estamos agradecidos con las autoridades y mucho más con la comunidad. Llega la gente, a mí me da vergüenza con este mal olor ya nosotros no podamos soportar este mal olor ya nosotros estábamos dispuestos a cualquier cosa porque ya este mal olor no nos tenía nosotros desorientados. Según nuestro corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas en esta ocasión las autoridades otorgaron un plazo de 48 horas a los propietarios de la granja para retirar los cerdos e higienizar sus instalaciones. Señores y los dominicanos en la Gran Manzana están preparados para la celebración de un día sin carros en New York por cuarto año consecutivo esta es una iniciativa del concejal de origen dominicano Ignis Rodríguez que procura convertir las calles en peatonales durante un día para contrarrestar la contaminación producida por el monóxido de carbono. Nuestro compañero Manuel Ruiz en directo nos cuenta los detalles de esta actividad. Adelante, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Y aquí en Nueva York todo está preparado para la celebración del cuarto aniversario de un día sin carros a iniciativa del concejal de origen dominicano Ignis Rodríguez. El evento está pautado para este sábado 27 de abril. El objetivo es rendirle honor al planeta Tierra. Este día se van a abrir las calles a las personas imaginar una ciudad menos dependiente de los carros y alentar a los neoyorquinos a aprovechar las alternativas de transporte ecológico como el transporte público, las bicicletas y el caminar. La gente ya está ansiosa de que llegue el próximo sábado para la celebración de este día sin carros en el Alto Manhattan. ¿Qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo? ¿Pero qué tenemos que mejorar? Y parte de eso es de la celebración es que cerramos Nueva York desde la 47, Broadway desde la 47 a la 14. Pero como la idea comenzó aquí en Washington Heights, una idea nuestra, yo me aseguré también de que ahora que ya la ciudad la adoptó como algo todos los años, que se mantenga en el corazón donde vivimos nuestra comunidad, que es Washington Heights. Verdaderamente eso no hace un daño a nuestra salud, al medio ambiente. Estamos mirando el tipo de clima que nosotros estamos teniendo y por eso es muy importante apoyar este proyecto de no tener vehículos transitando el próximo sábado. Debo de repetir que este sábado 27 es el gran evento donde los peatones y ciclistas disfrutarán de una programación divertida y entretenida entre deportes y atracciones artísticas a lo largo y ancho de esta avenida San Nicolás donde nosotros estaremos presentes. Estoy transmitiendo precisamente desde la avenida San Nicolás aquí en el Alto Mejata, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias Manuel Ruiz por tu reporte desde Nueva York. Señores, en las informaciones económicas el monto de las importaciones en el país ha duplicado de las exportaciones. Ana Inoa con esta y otras informaciones económicas de hoy. Adelante. Saludos, buenas tardes. El valor de las importaciones en el país registró un crecimiento de un 17% el pasado año y esto es impulsado por la subida de los precios petroleros en los mercados internacionales pero también a raíz de la compra de productos terminados como repuestos y alimentos además de materias primas. Conforme a los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana muestran que las importaciones sumaron alrededor de 20.208.9 millones de dólares a lo largo del pasado año montó que duplicó al de las exportaciones totales las cuales alcanzaron los 10.907.6 millones en ese mismo año. El Banco de Reservas destinará 6.000 millones de pesos para el financiamiento de la cosecha de arroz 2019-2020 a través del programa de Pignoración. Simón Lizardo Mezquita dijo que el financiamiento se hará a una tasa preferencial de 9.5% anual. El Banco Caribe reveló que al cierre del ejercicio fiscal del 2018 presentaron activos totales ascendentes a los 21.698.6 millones de pesos para un incremento de 2.445 millones más respecto a lo percibido el pasado año. La tasa de política monetaria presentó tres variaciones importantes entre 2017 y 2018 como resultado de los análisis del balance de riesgos ponderados por el Banco Central. La primera variación se registró en abril de 2017 donde el Banco Central decidió aumentarle en 25 puntos básicos de 5.50% a 5.75% mientras que el índice de precios al consumidor registró una variación de 0.27% respecto al mes de marzo colocándose la acumulada del periodo enero-abril en 1.11%. Y ya para finalizar, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de EEEE recibió ofertas técnicas y económicas de cinco empresas que respondieron al llamado a licitación para el suministro de la segunda partida de carbón mineral de prueba que usará la segunda unidad de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Por tanto, ocho empresas manifestaron interés de participar en la licitación de las cuales siete quedaron habilitadas y cinco presentaron sus ofertas económicas y técnicas. De hecho, esta sería la segunda partida de 788.000 toneladas métricas de carbón mineral que serían utilizadas para la prueba de generación de la unidad 2 de Punta Catalina. Con esta información concluimos por este día y por toda esta semana informativa. Que tengan todos un feliz fin de semana. Al regreso de la pausa les traemos detalles de la inauguración de la Feria Internacional del Libro.